¡Buenas a todos! Aquí Riven, por fin, en ¿Qué demonios es? Battlefield Bad Company 2. Antes que nada quería agradecerle al suscriptor mío que lleva muchísimo tiempo conmigo, que se llama Wolf236, por regalarme este juego. Y bueno, así que hago un ¿Qué demonios es? del Battlefield anterior al 3. Voy regresando al pasado. Estoy desevolucionando, por así decirlo. Tengo mi clase de médico con la M1 porque solo he jugado una partida antes de esta y bueno, veremos qué sale de esta. Para los que no lo conozcáis, es similar al Battlefield 3 pero no es lo mismo. Es un poquito distinto. Hay que acostumbrarse un poco antes de lanzarse al juego de cabeza. Yo lo he jugado en PS3 durante bastante tiempo, mucho antes de que saliera el Battlefield 3. Voy a subir un poco el volumen, para mí, no para vosotros. Y mi equipo ha ganado. Soy la hostia, es que es entrar y he ganado. Ah bueno, ahora os meto en otra partida y ya sigo hablando. Vale, ya estoy en la siguiente. Aún no pasó nada. Como veis, todos estamos a cero. No sé conducir helicópteros. No voy a tentarme con eso, que hay un franco colega mío. Bueno, lo primero son los gráficos. Son decentes pero comparados con el 3, por supuesto, son bastante malillos. Y es que el juego usa el motor gráfico anterior al Frostbite 2, el Frostbite 1, que incluye casi todo lo mismo. Tiene la destrucción masiva de los escenarios y las animaciones guays y todo eso, pero es un poco peor. Bueno, bastante peor. Bueno, es peor. Bueno, y bueno, lo que decía, que hay que acostumbrarse al juego porque los controles son ligeramente distintos. Ah, cabrón. Este arma te viene con la versión... No, con la versión no, con... Uy, cabronazo. Deja de intentar matarme. Le he matado. Ah, mierda, 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 mierda. Ah, justo cuando estaba acá. Bueno, que esa arma te viene con... Si tienes varios juegos de Battlefield y te dan el título de veterano, si no me equivoco. Una cosa que cabe destacar de este juego es que el sistema de subida de niveles es muchísimo, infinitamente más lento que en el Battlefield 3. A ver, ¿qué es esto? ¿Puedo usarlo? No, no puedo usarlo. He jugado dos partidas, creo, aparte de la que acabo de ganar, donde hice de todo. Eran partidas brutales, he matado muchísima gente, he capturado bases y todo, y sigo nivel 0, básicamente. Mirad, no tengo ni placa, soy nivel 0. Creo que se requieren 6.500 puntos para el primer nivel. Y ya os digo, yo hice bastante y no los conseguí. Porque aquí, por ejemplo, el matar a uno no te dan 100, te dan 50. No me acuerdo si en el Battlefield eran... Sí, creo que eran 100. Creo que no puedes tumbarte en este juego, lo cual fue un añadido bastante discutido respecto a los demás Battlefield. En los Battlefield viejos sí que podías tumbarte. Y en los Bad Company no. No sé si en el 1 o sí, no me acuerdo. No lo he jugado desde hace... Desde hace... No lo he jugado hace como... ¡Ah! Hace años. Aquí la vida no se regenera sola. Y los médicos, que no es lo mismo que el asalto. Aquí son clases distintas. Tienen botequines, igual que en el Battlefield 3. Este mapa no me gustaba nunca. Es muy campero. ¿Veis? Malitos campers. Eventualmente me cogeré un francotirador. Hostia, esa bala ha pasado rozando. Eventualmente me cogeré un francotirador seguramente. Porque así no puedo hacer nada. Me van a petar los francos. Y bueno, eso. Voy a acelerar un poco las partes aburridas, supongo. ¿Veis que el modo es igual que al modo asalto? Creo que es del Battlefield 3. Donde tienes que poner cargas en las bases móviles enemigas. Que bueno, no es mi modo favorito. El Battlefield clásico no era así. En el Battlefield clásico tenías que capturar banderas y... Y eso. Coño, pero... ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? Ah. Venga, 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 venga. Armado. Armado, armado. Soy la polla. Lo he armado. ¿Quién cojones está disparando? Ahí está. Camper matado. Wolf dice que se va a unir a la partida, por mi bienvenido. Supongo que no sabe que estoy grabando. No sé si se verán los mensajes de los otros usuarios en la pantalla del Fraps. Por cierto, hay una versión nueva del Fraps que ahora graba un poquito mejor, o eso dicen. Y bueno, eso. Muy bien, la he capturado. Soy la polla. Ey, me han dado algo nuevo. Que no voy a usar nunca. La M249 para médico. Los médicos aquí llevan ametralladoras pesadas. Pero a mí, yo prefiero usar la M1 de la Segunda Guerra Mundial, que para mí es más, mortero, que para mí es más eficaz. Vale, hemos ganado esta base gracias a mi aportación de todo. ¿Por qué dice Wolf que se va a meter en mi partida y se mete en el Black Ops? No lo entiendo, pero bueno. Wolf, te pierdes tu oportunidad de participar en esta partida mía. Mojaja. Eh, ¿dónde está ese camper? Ya está matando a alguien. ¡Ah! No puedo moverme de aquí. Ayudadme a salir. ¡Vengan posición! ¡Vengan! 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 El objetivo ha caído. ¡Hemos colocado el explosivo! ¡Que nadie meta la pata! Mierda, han desactivado el explosivo. ¡Venga muchachos! ¡Nos vamos! ¡Vengan los malos de la clase! ¡Señor, avance! ¡Vengan! ¡Vengan los malos de la superficie! Porque en esta mapa los francos dominan, obviamente Reconocimiento con M24 Nah, entrar A ver qué puedo hacer Coño, no he entrado lejos ni nada Tanto franco para acabar en un tanque Tanto franco para acabar en un tanque Y bueno, se han cargado mi tanque Así que a ver qué puedo hacer sobre eso No quiero aparecer ahí ¿Cómo puedo aparecer en otra parte? Quiero estar en otra patrulla para empezar Quiero estar en esta Nah, voy a entrar con este tío Cabrones Ni siquiera lo estoy Sí Intento darme desde ahí, venga Toma ya Toma ya Ah, ah, ah ¿Cómo? ¿Quién? ¿Su fusil en MP45? ¿Cómo dejáis pasar a uno? Inútiles Claro, ahora voy a echar la culpa a los demás ¿Qué dices? Inútiles Que sí, que sí Que tú lo haces todo bien Son ellos los inútiles Calla Ah Maldito Me ha vengado el cabrón En la cabeza Muerte del vengador Chúpate esa, cabrón Chúpate esa Venga, asómate Uy Uy, 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 uy Coño, ¿cuántas veces le he dado ya? Ja, ja, ja Has muerto un poco, tío ¿De dónde me dispara este? Ah Cabrón ¿Me ves? ¿Cómo? ¿Cómo me ha dado otra vez de esta mierda? Médico ¿Qué? Ah Ahora me han matado los helicópteros Médico Voy a cambiar de... Voy a ser médico otra vez Pero voy a ponerme... Esta Voy a capturar al objetivo bravo Prácticamente acabado Es el momento de echar al relo y darlo todo Quita No, 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 no No, no 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 ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ayuda muerte des, cabrones! Nah, pero yo molo, esos 10 puntos eran la polla. ¡Esto es el colegio localizado! ¡Ayuda muerte des, cabrones! ¡Ayuda muerte des, cabrones! ¡Ayuda muerte des, cabrones! Esos 10 puntos eran la polla. Cúrame, Botiquín, shhh, cúrame. Gracias. ¡Pum! Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¡Estoy recargando! ¡Hemos colocado el explosivo, que nadie se acerque! ¡El objetivo ha sido identificado! ¡Entene! ¡Atrustos, carrucos, carrucos! ¡No hay baterías ligeras! ¡No hay una bala más pequeña! ¡Contacto colt! ¡Fin batería ligeras! ¡Cambio! ¡Aterrucho obstrupo! ¡Lo de aquí, todavía! ¡Quierre suerte! ¡Vamos! ¡Ja! Toma ya Le robo la francotiradora a un aliado Me llevo los puntos de curación que he dejado ahí Y encima estoy matando a todo el mundo ¡Uy! Podía matar al piloto Pero si le estoy dando al maldito piloto No me mates, no me mates helicóptero, no me mates No soy nadie, soy una mosca Las moscas no importan Las moscas no saben matar Las moscas molan Che Ayuda a localización O sea que te dan más puntos por localizar que por matar a alguien O sea que por ayudar a matar a alguien Toma ya En la cabeza ¡In the face! ¡Ey! ¡Pero si le he dado! ¡Venga ya! Este ship Creo que soy un buen franco en este juego No le he dado pero se ha muerto Oye, este arma me encanta Toma grana ¡Lol! Ayuda a muerte Uy, 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 uy Ni se te ocurra desactivar nada Cabrón A eso sí que le doy No me cuenta Venga ya In the face ¿Por qué no se muere el cabrón? Nah ¿Hay balas? No hay balas ¡Dadme balas! Hay una francotiradora ahí arriba Creo que es el mismo tío Qué mala suerte tiene Muy bien Un objetivo menos Mala compañía Así se llama el juego Coño, ¿cuántos son? Sí De todos los disparos que podía dar Di el malo ¡Dios! ¡Venga ya! Un balazo que le di ¿Cuántos quiere ese tío? Au Será muy malo Vale, ya está Ya estoy jodido ¿Alguien tiene balas? Idiota, ese tío tiene munición Pero en vez de tirármela Se queda ahí Ese sitio es mío, cabrón Ese sitio es mío Listillo Que te vayas, coño Ese sitio es mío Y por su culpa me matan Por la culpa del hijo de Venga me mató un tal Pedro Voy a coger reconocimiento Que me mola Que me mola Me mola reconocer No Ah, he ganado Ah no, he perdido Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Como siempre dadle un like Favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca En los próximos días Quizás saque algo más De Bad Company 2 Porque me encanta este juego Gracias Wolf por regalármelo Y... Hasta la próxima